bueno amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de salvadoreño en la rebusca mi nombre es josé alfaro y les recuerdo que si aún no se han suscrito a mi canal que lo hagan es completamente creada y bueno el día de ahora vamos a compartir con un amigo originario de nicaragua el cual nos va a enseñar cómo preparar una comida típica de nicaragua así que estamos nada más y nada menos que cojo y le conozca roca y bueno él es oscar y bueno ahorita que vas a gastar todos los dotes de cocinero ya empezó tiene algunos materiales aquí ya tiene la zanahoria la zanahoria y nicaragua como se le llaman el salvador ni yo tampoco y la salsa de tomate como la natura que se venden aquí y tenemos aquí estas son las salchichas y aquí el nombre de esto tenemos la zanahoria el chile verde el chile guaco chile dulce como como le llaman con la espana con la espana con la espana aquí hacemos un poquito de combinación con la cebolla 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 y después nosotros vamos a preparar la cebolla después el arroz el arroz me gusta la cebolla porque le pica toda la cebolla lo bueno del arroz y aquí está lo que es el pollo ya se está cociendo después tengo que desmenuzarlo y acá vamos a hacer un poquito del arroz un poquito del arroz así como me lo enseñe a mi madre esta comida típica de nicaragua bueno especialmente para las fiestas de cumpleaños de los niños que vayas a compartir una invitación para encontrar este platito físico que es el no se como se le llama como te digo el salvador arroz con pollo arroz con pollo que está pronto en italiano en italiano está pronto pero como quien dice ya estuvo ya está pronto el agua del pollo lógicamente le va a pasar al arroz si pero ya cuando se me dio estoy comiendo un poco tu toma esta y ya le conviene un poco porque igual el follo le da un un saborcito más sabor más extra extra está el pollito ya cocido ha 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 está más pollado que a ver sí vale vale es por el es por el muy caliente esto se hace más frio pero Bueno, ahorita estamos ya despenicando el pollo Y nosotros, usando los pastes por el pollo Disculpa tenia el pollo, ah Esa comida se hace con la quechua, no se como se llama la quechua Quechua, o sea, dulce Eso es lo que ahorita no estaba haciendo con la salsa dulce Que no encontré en el suque Bueno, y para los que algunos lo han logrado ver Ha aparecido en dos videos, él es bailarín Bailarín, así que, ¿cómo nace esa idea de ser bailarín? Cuando estaba cocinando, estaba bailando Y en el baño también Para ir a la cocina y ahí estaba jugando la vaina, no es broma ¿Has participado en algún concurso, digamos, de baile así, grande? ¿Ha ganado algún título? En mi país, lógicamente en mi país si yo participé en varios festivales Participé en mi eventos y me igual siempre he enseñado la joya de la gente Y hemos participado, por ejemplo, en la entidad del Zapador Hemos participado en la actividad del Comune En la cadetero Hemos participado en el Festival Latinoamericano Hemos participado en Gonzalo O sea, ya hace dos años y medio que estoy acá Ya, este... Y el apoyo de la gente, digamos, de tu país Siempre continúa, a pesar de que está en otro país, ¿verdad? Sí, sí Cuando yo arribé a Estad, ya no conocía aquí absolutamente ni con nicaragüense Hasta este año, ya no hace dos meses Conocí a como siete personas nicaragüense de acá Y, por ejemplo, ahorita tengo un partido con vos, que soy de El Salvador Y estoy compartiendo con vos, así, sí, porque... Y se pudieron fijar, el día que partió, el 15 de septiembre, puso a gritar a muchas nichas ahí también Vale gritar con esos pasitos que se tenía Es lógico, si vos participas en algún lugar y la gente, si le agrada lo que sea, la gente te va a aplaudir Porque te va a, como decimos nosotros, vamos ya ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos a la tarea! No, y... Bueno, y creo que la roya... Sí, la roya está seco Ahorita creo que se va a proceder a echarle el agua El agua del caldo del pollo Esa delicadeza de partir estos anores así en cuadritos creo que me lo he visto Yo mejor compro los que ya vienen partidos Aunque con estos, aunque de estos siempre venden así al costado Sí, ya lo vienen en trocitos Todo lo que yo compro... Ya las salchichas Yo compro las salchichas ¡Jajaja! Yo creo que mire Sí, ahí, y prepararlo yo mismo, así hace la cantidad que le voy a poner a la cosa Sí, entonces, ya la roya está listo Lo que va a poner aquí es el selva En el Salvador es una olla, es una olla pero hoy Nicaragua se le llama baila Una baila, una olla o una cazuela diversa diversas básicamente Básicamente, como le damos un arroz con pollo. Como le dicen los tapadores, yo no sé cómo es, si lo hacen en otros lugares. Pero nosotros también llamamos a la Valenciana. No te digo, ¿por qué Valenciana? No sé por qué se va a balancear todo eso. Todo revuelto. Bueno, eso es, bueno, ya prácticamente ya está terminado todo lo que es. Vamos a ver cómo lo sirven. Ahorita vamos a ver cómo lo sirven. Únicamente, dependiendo del punto de la... Si comer. Si comer bastante, todo de comida. Únicamente, el pecado ya está listo. Lo comemos con el pan molde. ¿Pan molde? ¿Cuál es el pan molde? Bueno, ahorita vamos a probar el repito. Así que acompáñenos. Acompáñenos. Ah, y ese era el pan molde. Miren, este es el pan molde, es el pan de caja. Pan molde. Todo lo que sí le decía poner... No, y dice yo, la verdad. Tienen que poner una ensaladita. Un plato. Si te quieres poner una ensaladita o algo a tu gusto, ¿no? Sí. Pero, como te digo, este es el plazo típico de las fiestas de compañeros de niños en Nicaragua. Las fiestas hacen una ensaladita diferente, pero esta es la comida típica de las fiestas de Nicaragua. Y, espero que les guste lo que hicimos ahorita. Y, espero que les guste lo que hicimos ahorita. A disfrutarlo, porque tengo hambre. Bueno, vamos a probar a ver qué tal quedó. Bueno, ya he de comer ya, porque ya es tarde. Ya creo que van siendo como las 3. Y, este es el almuerzo. Almuerzo, cena es lo que se va a hacer. Así que, vamos a ver. Bueno, ahorita vamos a probar ya a ver qué tal quedó esta cosa. Dicen que es muy buena, así que vamos a dar el listo bueno. No, claro, claro. Y, para que me mire como usted cocina la comida típica. Y, con un pequito bien helado. Si, hasta hielito tiene. No me estaba fijando. Así que, vamos a ver qué tal. Yo lo invito a ustedes para que se vienen a cocinar todo lo que quieran hacer y se le quemen. Para que el agua. Si, bien como yo. Me hay que comer el agua. No, no. Mírame. Así que, vamos a vernos. A lo que con pollo. No lo, creo que. Es muy bueno. Hay alguien que a quienes no le gustan, a la derruna. Sí, sí, y no todo. A todo le gusta. No, pero está bueno. Y, ahora vamos muy calórico. Bien. Bien. Bueno, sí que nos vemos de otro ratito, sí, que vamos a terminar de comer. Bueno, bien. Llegamos hasta el final de este video. Espero que les haya gustado como quedó esta receta. Cien por ciento. Ni como se os va a comer. es fácil de hacerla y todo lo mal que se compra en un supermercado pollo la cebolla chile dulce que queramos nosotros podemos utilizar bueno a su gusto todo ese gustito que le quieras dar vos ya vieron ahí van a ver el video como se preparan y como tú lo quieras hacer en tu casa en tu cocina pero lo esencial de todo esto es que lleve todo el arroz, la cebolla, el chile, el titipuaje, el maelsito, la salsa dulce como te lo digo como ingredientes principales ahí está el gusto de cada quien si le quieres agregar algo más más o menos ya es el gusto de cada quien y te agradezco muchísimo por compartir le animo a cada uno de los que ya te van pidiendo de que sigan compartiendo que sigan dando la vida a tu pagina y sigamos a estar interactuando para compartir un poquito más más de lo que conocemos no solamente de Nicaragua sino de los otros países bueno amigos así que la invitación está hecha para que se vayan a mi canal de youtube y se suscriban también y le den like y compartan con sus amigos con quien caiga para seguir creciendo bueno así que nos vemos en un próximo video FUEMONO